Estoy compartiendo mi pantalla ahora. Ya, puedes comenzar ya con lo que nos vas a contar. Sí. Sobre lo que estás haciendo respecto a Corbion y el proyecto. Sí, claro. Creo que deberíamos empezar con un aviso. Lo necesitamos en caso de compartir información confidencial. Sí, esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Jeb va a contarles más sobre Corbion. En particular, sobre el proyecto. Creo que la forma en que Corbion aborda el proyecto, así como los puntos de interés, etc., es bastante interesante. Explicaré un poco la adopción de los usuarios y la trayectoria en cuanto a la gestión del cambio y las instrucciones a los empleados. Después de esto, Jeb continuará con las lecciones aprendidas. Sí. Jeb, solía ver un vídeo en esta diapositiva. Sin embargo, no funcionó como se esperaba, así que empezaremos con la siguiente diapositiva. Este vídeo estará incluido en la presentación que les vamos a enviar. Genial. Vale muchísimo la pena ver este vídeo. Solo una rápida introducción. Mi nombre es Jeb. Henk estuvo en contacto con nuestro chico de IT, Margin, la semana pasada, lo que causó un poco de confusión, creo. Pero eso no importa. Como se mencionó anteriormente en la introducción, el conocimiento de la marca Corbion no es muy alto, pero estamos trabajando muy duro en ello. Cuando nos presentamos, lo hacemos como la empresa matriz de la que procedemos, que es CSM, una empresa con mayor conciencia de marca. CSM poseía un gran portafolio que agrupaba todo tipo de compañías. En 2012 o 2013, CSM fue vendida a un inversor de capital privado. Y para decirlo sin rodeos, quedaron dos partes de la compañía. Purak, un productor de ácido láctico, y Caravan Ingredients, un productor de ingredientes alimenticios. En 2013, esas dos compañías se fusionaron en Corbion. Por lo tanto, nuestra compañía es bastante notable. Ha existido solo durante siete años, pero algunas personas han trabajado aquí más de 40 años. En la siguiente diapositiva, como estamos organizados actualmente, tenemos tres unidades de negocio diferentes. En el lado izquierdo está SFS, Sustainable Food Solutions. El enfoque principal de esta rama son los ingredientes y productos de panadería que mantienen los alimentos, como el pan y la carne, frescos por un largo periodo de tiempo de forma natural. Nuestro producto principal es el ácido láctico que usamos para producir esos ingredientes alimenticios. En el medio está la rama LAS, Lactic Acid and Specialties. Esta es la rama en la que el ácido láctico se utiliza para un propósito diferente, en la ciencia médica, así como para la producción de semiconductores. Últimamente, hemos puesto mucho esfuerzo en crear polímeros a partir del ácido láctico que pueden ser usados para crear plástico biodegradable. Esta unidad de negocio también ha creado una empresa conjunta con una compañía francesa con la que estamos dirigiendo una fábrica de bioplástico en Tailandia. Y recientemente también anunciamos que vamos a construir una fábrica de bioplástico aún más grande en Francia. En el lado derecho está Incubadora, una rama más joven dentro de Corrion. El foco de esta unidad de negocio es la producción y venta de algas y ácidos grasos Omega-3. Nuestra compañía tiene instalaciones de fabricación en todo el mundo. En esta diapositiva, el número de empleados sigue siendo 2.000, pero realmente ya tenemos 2.300 empleados y una facturación de 1.000 millones. Tenemos muchas fábricas en Tailandia, Brasil, Europa y 10 más en los Estados Unidos. La sede central se encuentra en Ámsterdam y estamos listados en la AMX. ¿En la siguiente diapositiva? Sí, el proyecto CUBE. Al igual que otras organizaciones, tendemos a dar a cada proyecto un nombre, mayormente una abreviatura. En este caso, tuvimos que pensar en ello durante un tiempo. CUBE significa Corbion United by ERP. Algunos bromean sobre convertirlo en CUBE United by Excel, pero tratamos de obviarlo. En la formación de Corbion se tuvieron en cuenta varios procesos de negocio. Tuvimos que alejarnos de CRM y volvernos independientes y hubo menos apoyos de la gran matriz. Finalmente, decidimos cambiarnos a una nueva plataforma ERP. Esto se decidió porque el objetivo principal de Corbion es el crecimiento y creemos que una nueva plataforma ERP contribuye en gran medida a lograr este objetivo. En medio de la diapositiva pueden ver algunas otras razones, como la transparencia, la productividad y la solidaridad. Y abajo de la diapositiva hay, en realidad, una razón negativa para el cambio a una nueva plataforma ERP. La antigua plataforma está realmente anticuada, por lo que necesitamos una nueva. Siguiente diapositiva. Empezamos con el proyecto CUBE a finales de 2017. Establecimos un equipo de proyectos con líderes de proyecto internos o líderes de flujo de trabajo, como los llamamos, en cinco corrientes de trabajo. Demanda para la oferta, que es todo lo que tiene que ver con el proceso de producción. Mantenimiento. Cobro de pedidos es el servicio. Fuente de pago es el departamento de compras. Y finanzas, para administrar, no necesita explicación. Como mencioné anteriormente, el proyecto comenzó a finales de 2017. Le añadimos un integrador de sistemas Capgemini. Y el proyecto ahora cuenta con un total de 50 personas. Hay dos corrientes de trabajo involucradas, no incluidas en esta diapositiva que me gustaría mencionar. Gestión de integración. Una corriente separada para conectar todo. Y la corriente que estoy dirigiendo yo mismo, gestión de cambio organizacional, o CM, que ha sido parte del programa CUBE desde el principio. Esta es nuestra diapositiva estándar, usada en cada presentación. Algunas personas en Corbion pueden ya sabérsela de memoria, pero me gustaría revisarla de todos modos. ¿Cuáles son los principios rectores del programa CUBE? Estandarización. Lo que no significa que el sistema actual esté preformateado, pero sí da más libertad de diseño. Haremos la transferencia de SAP a S4HANA. Un gran programa, pero requiere de estandarización, y eso es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. La mejor práctica. A veces pensamos que somos más especiales que el resto del mundo, y a veces lo somos, pero no siempre. Así que veamos primero lo que otras compañías han implementado. Gestión del cambio, la introducción de una nueva plataforma, ERP, con S4HANA, requiere cambiar la forma en que trabajamos. Y esas nuevas formas de trabajar no son tan sencillas. Y es un proyecto dirigido por la empresa, no un proyecto de software del departamento de IT. No estoy seguro de que haya otra diapositiva. Sí, creo que esta es la última. Utilizamos una implementación por fases y por regiones para minimizar el riesgo dentro de la organización. Ha pasado un año desde que nos fuimos a vivir a Asia, en Tailandia y Singapur. En este momento, estamos trabajando muy duro en la próxima puesta en marcha en Europa, en España, Holanda, así como en partes de Polonia y Francia. Esto está planeado para principios de marzo del año que viene. Después de eso, habrá un despliegue en cuatro lugares de Brasil. Y finalmente, tendremos un despliegue en los Estados Unidos, en diez ubicaciones cubriendo de costa a costa, lo cual es todo un reto. Este es el proceso de alto nivel antes de que salgamos al aire. Hemos desarrollado una plantilla global aquí, o al menos la hemos diseñado. Recogemos esa plantilla global y empezamos a trabajar en la primera fila, las localizaciones. Los técnicos del equipo se encargan de eso. La segunda fila contiene la preparación para la puesta en marcha. Esta es la parte de la que estoy a cargo. Así es como abordamos esto. Hay una colaboración entre el equipo CUV y el equipo local en el país de la puesta en marcha. En realidad, siempre le digo al gerente local, no me importa quién está en el equipo, esa es tu decisión. También ayuda el decir que es la propia entrada en vigor del lugar específico. Creamos un plan de acción. ¿Qué hay que hacer antes de la puesta en marcha? Practicaremos eso y finalmente pasaremos a la acción. Y una parte importante de esto es el entrenamiento. Lo que hacemos es proporcionar formación para los llamados usuarios clave. Esos usuarios clave jugarán un papel en el futuro desarrollo del programa. Y unas dos o tres semanas antes de la puesta en marcha es el momento de la formación de los usuarios finales. Parte de la preparación para la puesta en marcha es un análisis del impacto del cambio, la voluntad de cambiar y la adaptabilidad al cambio. Utilizamos encuestas para ver los principales cambios de cada departamento asociados con la introducción de la nueva plataforma SAP. Y mucha comunicación. He aprendido que no hay nada como demasiada comunicación. En resumen, es un proyecto extenso. Esta imagen muestra el proceso unos seis meses antes de la puesta en marcha. Durante estos meses empezaremos a trabajar en él para un lugar específico. Podría hablar durante horas sobre esto, pero creo que eso es todo. Bien, yo me encargo a partir de aquí. Adopción de usuario. Al evaluar la situación de este proyecto, Corbium no tuvo en cuenta la gestión de cambios y la adopción de usuarios, especialmente en el pasado. Y debido a que este proyecto era realmente crítico, la decisión fue prestar mucha atención a estos aspectos para que el proyecto fuera un éxito. Porque al final, si la gente lo acepta, se convierte en un éxito. En el momento en que la gente se meta en el terreno, tendrá un verdadero desafío. Por lo tanto, la adopción por parte del usuario es realmente importante. La tecnología puede ser perfecta, pero la gente tiene que aceptarla. Cuando se observa la adopción por parte de los usuarios en la práctica, se ve que en muchos procesos de migración críticos como este, no se hace suficiente hincapié en la importancia de la gestión del cambio. Si observas los porcentajes, verás que el 32% no se centra en la gestión del cambio en absoluto. Esto supone un enorme riesgo. Tal vez, eso se deba a que muchas empresas no saben qué hacer con la gestión del cambio. ¿Bastará con enseñar a los usuarios clave algunos conceptos básicos en el lugar de trabajo? ¿O tenemos que hacer más? Y cuando se trata de un cambio hacia la estandarización, ya sabes que habrá cierta resistencia. Por lo tanto, la gestión del cambio es realmente importante, aunque a veces pueda ser difícil. Si no lo haces, puede ser un factor de riesgo que cause un contratiempo en la práctica, con muchas consecuencias en el procesamiento de pedidos, requisitos, etc. Y no quieres eso. ¿Alguno de los participantes quiere hacer algún comentario al respecto? ¿Cómo ven, la urgencia de la adopción por parte de los usuarios? ¿Creen que es realmente fácil de hacer? ¿O es la adopción por parte de los usuarios en S4HANA un asunto serio? Espero sus comentarios sobre esto. Pueden enviarlos en la sección de preguntas y comentarios. En primer lugar, a finales de 2018, Corbion comenzó el proceso de selección para encontrar un socio. Se emitió una RFP y se invitó a varios partidos a participar. Finalmente, TTS fue elegido como socio. Unas palabras rápidas sobre TTS. TTS es una compañía internacional de aprendizaje. Estamos representados por unos 350 empleados en Europa. TTS fue fundada en Alemania y está activa en la mayoría de los países de Europa Occidental y en América. Nuestro principal objetivo son, de hecho, los procesos relacionados con el cambio en el sector de la tecnología de la información. Una de las principales prioridades de Corbion a la hora de tomar esta decisión fue encontrar un socio que no solo fuera capaz de funcionar para S4HANA, sino también para todo el panorama de la IT. Por supuesto, este proyecto es importante a corto plazo, pero otras cosas están por venir y necesitan ser apoyadas de la misma manera uniforme para que el soporte sea fácil de usar para los empleados. Por supuesto, aquí, en TTS, estamos muy contentos con esto. El corazón del proceso de selección fue mapear el enfoque y las herramientas correspondientes. Bueno, cuando se trata de herramientas, TTS tiene una plataforma, TTS Performance Suite. Como el nombre ya indica, se trata de rendimiento. Esta plataforma permite crear fácilmente material de instrucción en varios formatos y hacerlo accesible a los empleados. Así que, eso fue lo primero que se estableció. Luego, hicimos un análisis de necesidades de formación realmente intensivo en relación a los procesos principales. Les mostraré algunos ejemplos más tarde, porque realmente necesitamos entender qué preguntas son críticas en este momento y cuáles son los cambios más importantes sobre los que los empleados necesitan ser informados y entrenados. Por lo tanto, trabajamos muy duro en esto, junto con los líderes del flujo de trabajo, para obtener una visión general de los conocimientos necesarios. Luego, empezamos a desarrollar, y como es típico en todo proyecto de IT, siempre hay un problema de capacidad considerable. ¿Puedes liberar la capacidad para crear realmente ese contenido, ese material de instrucción? Corbion decidió subcontratar esta tarea y desarrollar una co-creación. Porque sin los especialistas, sin los expertos en la materia, no tendremos éxito. Ellos tienen el conocimiento sobre los procesos, las personas y el sistema en sí mismo. Sabemos todo sobre el aprendizaje y cómo hacerlo tangible. Utilizamos diferentes formas de instrucción y learning, principalmente para la introducción y explicación de procesos, simulaciones e instrucciones paso a paso sensibles al texto que se ajustan a la pantalla en la que trabajan los empleados, así como a sus funciones. Así, estas instrucciones se proporcionan en línea con la aplicación y el papel del empleado. Los e-learning son principalmente útiles previamente, mientras que la formación con simulaciones cortas e instrucciones paso a paso son eficaces en la práctica. El despliegue ya ha sido anunciado internacionalmente en varias oleadas. Ahora estamos finalizando los preparativos para la ola 2. Y luego se lo entregaremos a Corbion porque creemos que la propiedad de tal solución es realmente importante. Esta propiedad debe estar en manos del cliente, en lugar del proveedor, para obtener un abordaje óptimo más adelante del sistema. No es una solución única para una puesta en marcha, sino que debería ser una solución sostenible para apoyar a los empleados. No estoy seguro de si ya hay preguntas o comentarios. Sí, recibimos algunas preguntas. Podemos volver a ellas más tarde, o prefieren contestarlas ahora. Una de ellas es, ¿cómo se asegura Corbion de que hay y habrá suficientes usuarios clave? Parte de ella ya fue contestada durante la parte de JAP. Solo háganme saber si quieren responder a esta pregunta ahora. Creo que es mejor responder esta pregunta al final, porque es cuando vamos a entrar en las lecciones aprendidas. Y creo que esta cuestión va en línea con esa parte. Genial, sigamos adelante. Así que en TTS usamos una forma estructurada para desarrollar una solución de aprendizaje y apoyo. Y como ya mencioné durante la parte de análisis, concepción significa cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a implementarlo, qué formatos vamos a utilizar. Vamos a desarrollar eso. Y luego, es el momento de la creación de las simulaciones. Puede ser interesante saber que, para la mayoría de nuestros clientes, las simulaciones y guías han sido desarrolladas por los propios expertos en la materia. Puesto que crear el contenido es básicamente una buena práctica que se realiza una sola vez y usted ha creado su material automáticamente. Pero, por supuesto, esto requiere habilidades y siempre supone algo de tiempo extra. Sin embargo, el proceso de producción se ha hecho lo más simple posible. El siguiente paso es proporcionar el material de aprendizaje a los usuarios. Lo que podría hacerse a través de un sistema de gestión de aprendizaje, si el cliente lo utiliza. En Corbion, el material estará pronto disponible en SuccessFactors, así como en forma de asistencia sensible al contexto dentro de la aplicación. En las pantallas de S4HANA se dispone de asistencia sensible al contexto, como veremos más adelante. Así que, a través de esta asistencia sensible al contexto, básicamente hemos integrado el apoyo al usuario disponible en el proceso de trabajo. Esta es una imagen de algunas hojas que utilizamos durante el análisis de las necesidades de formación. Y se puede ver que hemos subdividido las tareas para cada proceso y examinado qué tipo de material necesitamos para cada uno de ellos. Luego, hemos vinculado las posibles prioridades a esto, así como los diversos roles dentro de la organización, para que más tarde esté disponible de manera sensible al contexto, en línea, con el papel del empleado. Como se puede imaginar, la misma pantalla puede ser interpretada de manera diferente por dos empleados con diferentes roles. Así que, creamos el e-learning de alta gama para los principios, procesos y conceptos básicos. Para los procesos más específicos, creamos esas simulaciones sin tanto detalle. Son fáciles de hacer y mantener. Y por último, para la parte operativa real, o los clics, por así decirlo, en las diversas pantallas creamos las guías, las instrucciones paso a paso. ¿Qué aspecto tiene eso? Nos aseguramos de que todo se vea bien en la interfaz de identidad corporativa de Corbion. Y así es como se recibió. Más adelante, explicaremos cómo se percibió el material. También tenemos una imagen de todos los procesos y, como pueden ver aquí, los diferentes roles han sido ajustados a los correspondientes pasos del proceso y, bajo cada paso, está la instrucción específica. Dentro de la aplicación, uno de los componentes de nuestra solución es el Quick Access. El Quick Access detecta la pantalla exacta en la que se está trabajando y ajustará las instrucciones a esa pantalla. Les mostraré esto más tarde. Bien, aquí estamos. Dejaré la presentación por ahora. Les mostraré la parte de soporte práctico, ya que todos saben cómo es un e-learning. Abriré el e-learning más tarde, pero el soporte práctico es el más importante por ahora. He grabado un vídeo que será añadido a la presentación más tarde. No puedo mostrarles el vídeo ahora, así que les haré una presentación en vivo. No tengo S4HANA, pero sí tengo SuccessFactors, ya que yo mismo soy un usuario de SuccessFactors. Pueden ver mi pantalla. Ahora mismo estoy en PowerPoint y en la esquina inferior derecha pueden ver una naranja. Esta naranja es el símbolo de Quick Access. La manzana ya estaba cogida. Cuando hago clic en la naranja, detecta que estoy trabajando en PowerPoint. Y si salto a Teams ahora, inmediatamente verá que estoy en Teams. Actualmente estoy en SuccessFactors. Saldré y volveré a entrar. Ahora mismo estoy en la pantalla principal de SuccessFactors y estoy activando el Quick Access. Quick Access notará inmediatamente esta pantalla principal. Por aquí pueden ver SuccessFactors y algo detrás de ella. Tengo mucha información, pero asumamos que tengo que publicar un nuevo trabajo, una nueva vacante. Esto debería hacerse en reclutamiento. Iré a reclutamiento ahora y entraré en ese módulo. Y detectará que estoy en el proceso de solicitudes de trabajo. En el lado de la pantalla muestra el soporte disponible. Así que, ¿cómo crear una nueva solicitud de empleo? Es una instrucción paso a paso. La pantalla se divide en diferentes partes. También hay una sección con información más detallada, pero ahora estoy trabajando en la práctica. Así que tal vez las instrucciones paso a paso sean suficientes. Quiero continuar mi trabajo lo antes posible, pero esas instrucciones detalladas están disponibles en caso de que quiera saber más. También tengo acceso a una breve simulación. El e-learning, que acabo de mencionar, también puedo acceder directamente al proceso o ponerse en contacto con el responsable funcional o un experto. Por lo tanto, hay diferentes categorías que puedo crear yo mismo y de esta manera puedo proporcionar un apoyo muy específico mientras estoy trabajando. También les mostraré cómo se ve eso. Por ejemplo, después de seleccionar la guía paso a paso, los distintos pasos se enumeran en la parte derecha de la pantalla. Ya hice clic en el botón de inicio. Ya estoy en reclutamiento. Y ahora estoy en el paso 3. Así que no tengo que trabajar en todos los pasos. En algunas herramientas similares a esta, tienes que pasar por todos los pasos del proceso. Este no es el caso de nuestra herramienta. Puedes elegir el paso en el que necesitas ayuda por ti mismo. Ahora, por ejemplo, tengo que seleccionar crear nuevo. ¿Dónde está eso? No lo encuentro. Hay tanta información en la pantalla. Cuando paso el cursor por encima de la imagen, me muestra exactamente dónde encontrarlo. Y la ventaja es que no hay conexión entre el Quick Access y la propia aplicación. Así que si algo cambiara en la aplicación, el acceso rápido no se vería afectado. El mantenimiento es bastante fácil también. Solo puedo cambiar uno de los pasos sin tener que hacer todo el resto de nuevo. Además, el proceso creativo es realmente fácil de usar. Al pasar por todos los pasos necesarios en el entorno del autor, se creará la guía paso a paso, automáticamente. Lo mismo ocurre con la documentación, el e-learning y la simulación. Así que esto facilita la creación del material, pero también su mantenimiento, ya que al cambiar algo en un lugar, se actualizará automáticamente el resto de mi material. Bien, entonces, esta es la guía paso a paso. También hay información más detallada. Por aquí, también tengo acceso directo a un manual. No tengo que buscar nada ya que está sincronizado con esta pantalla. Lo abrí muy rápido. Básicamente, puedo proporcionar todas las instrucciones de una manera sensible al contexto. Así que no siempre se trata de crear nuevo material. Si ya hay algún material, puedo vincularlo a un contexto específico. La misma guía también está disponible como un corto e-learning. Asumamos que lo hago por primera vez y que soy un poco inseguro y no quiero trabajar en la pantalla real. Hay una posibilidad de hacer el verdadero clic aquí. Si hago clic en algo mal, me dirá, no, tienes que hacer clic aquí. Y puedo trabajar a través de todo el proceso de esta manera. No voy a hacer eso ahora mismo, pero solo para darte una idea. Puedes diseñarlo como quieras. En caso de que necesite el apoyo de un experto, todo lo que tengo que hacer es hacer clic en este enlace y se creará un correo electrónico al instante. Pero también puedes iniciar una llamada de Teams o usar Skype o cualquier tipo de herramienta de comunicación que tengas. De esta manera, intentamos apoyar a los empleados en el contexto de su trabajo. En Corbion, la mayoría de los artículos son guías que son fáciles de crear y mantener. Los e-learning se utilizan para las cosas más críticas, donde sabíamos que era importante que los empleados las repasaran antes de entrar en la aplicación, en la práctica. Bien, volveré a la presentación. Por aquí se muestra un recordatorio en caso de cualquier cambio en la aplicación. Esto es algo que no hemos instalado en Corbion, ya que no funcionan con Windows 10 todavía. Después de la actualización a Windows 10, podremos hacer que esto también funcione. Así, en caso de un pequeño cambio, lo cual no es tan inusual cuando se trabaja en un entorno en la nube. Los empleados pueden recibir una alerta sobre el cambio y recibir instrucciones al respecto. Bien, ahora es el momento de pasar a las lecciones aprendidas. Creo que esto es realmente importante. Jab, te toca a ti. Sí, realmente quería compartir estas dos fotos con ustedes. Así pues, Hank nos acaba de mostrar la herramienta de Quick Access. Estas fotos fueron tomadas en Tailandia. Este es nuestro enfoque de entrenamiento. Empezamos con la formación de los usuarios clave. Esos usuarios pueden empezar a trabajar con los materiales de aprendizaje. Luego, dos o tres semanas antes de la puesta en marcha, sigue un entrenamiento para usuarios finales con una duración de una semana. Debes bloquear al menos una semana, pero el contenido y la duración de la formación dependerá de tu rol. Este es un prerequisito para acceder a SAP. Si quieres conducir un coche, también necesitarás un permiso de conducir. Así es como lo vemos. Tienes que aprender primero los principios básicos. Eso no significa que la gente tenga que aprender todo en una semana. Eso es imposible. Y esta fue exactamente la razón por la que optamos por TTS. Nuestro objetivo era ofrecer material de entrenamiento de una manera moderna, con e-learning, para que la gente pudiera echarle un vistazo a su tiempo. Queríamos ser capaces de ofrecer un ejercicio de actualización en un momento diferente. Esto era nuevo para Corbion. Puede sonar un poco raro, pero el entrenamiento no era tan importante, especialmente cuando se trataba de procesos de IT. En el mejor de los casos, había instrucciones en algún lugar de SharePoint, pero había que buscarlas. Eso era algo que realmente queríamos cambiar, para que los usuarios finales pudieran empezar a trabajar rápidamente con el material. He estado trabajando en este proyecto durante tres años, y no he encontrado ninguna resistencia real al cambio. Lo que he experimentado es la preocupación por el cambio. La gente solo quiere seguir haciendo bien su trabajo, y tiene que renunciar a un sistema muy familiar, con el que ha estado trabajando durante varios años, y utilizar algo completamente nuevo, y se preocupa por ello. Piensan, ¿esto va bien? ¿Puedo seguir haciendo mi trabajo? Bueno, pudimos eliminar algunas de esas preocupaciones proporcionando los materiales de entrenamiento. Esto fue bien recibido, pero el entrenamiento del usuario final, el Quick Access, fue lo que realmente causó el efecto sorpresa. Es fascinante ver a la gente trabajando en una pantalla SAP por primera vez, y quedándose atascada. Por supuesto que se atascan, es completamente nuevo, así que no importa. Entonces, pulsas el botón de ayuda, pero en vez de recibir un manual de 400 páginas, ¿qué tienes que leer? El Quick Access te dice en la pantalla que estás trabajando, tal y como Hank nos mostró antes. Estás buscando ayuda ahora, estás en esta pantalla, estas son tus autorizaciones, así que esta podría ser la información que buscas. Esto realmente nos ayudó, tanto que el Quick Access, la naranja, se convirtió en una especie de mascota. Durante la puesta en marcha, vimos a la naranja en pancartas y camisetas. Y Nomsom, que creo que es naranja en tailandés, es una palabra muy conocida en nuestra organización. Y ahora, las lecciones aprendidas. Hank, creo que lo que fue, o sigue siendo, especialmente bueno de la colaboración con TTS, es que realmente, es una comakership. Por supuesto, tuvimos algunos momentos, en los que no estábamos completamente de acuerdo, o no teníamos las mismas prioridades. Pero tienen líneas de comunicación cortas y claras, lo que hace que trabajar con ellos sea un placer. Una lección aprendida, que me gustaría compartir, con aquellos que aún están a punto de comenzar este proceso. Hank nos acaba de contar, sobre el análisis de la necesidad de entrenamiento. Ten cuidado, no muerdas más de lo que puedas masticar. Al principio, estábamos muy entusiasmados, y éramos un poco demasiado ambiciosos. Lo queríamos incluir todo en el entrenamiento. Esto llevó a un panorama demasiado amplio. Los líderes del flujo de trabajo, querían muchas cosas, pero no estaban ahí, porque tenían que ocuparse de otras cosas también. Eso fue algo que tuvimos que ajustar, pero finalmente tuvimos éxito. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, preferiría empezar poco a poco y dejarlo crecer en lugar de lo que hicimos, que fue empezar demasiado a lo grande y ajustarlo después. Eso siempre es menos divertido. La segunda cosa que observé es que otros departamentos, dentro de nuestra organización, como el de asuntos legales, mi propio departamento de recursos humanos y el de atención al cliente, también se dieron cuenta de este increíble sistema y quisieron apuntarse con nosotros. Y eso es algo bueno. Es algo que queremos. Sin embargo, teníamos una fecha límite para los usuarios finales del proyecto SAP, así que no gané el premio a la popularidad. Cada vez que tenía que decir a los departamentos, pueden unirse, pero no ahora. Tengo una fecha límite muy ajustada. Tengo que asegurarme de que los usuarios finales estén capacitados y solo cuando eso suceda, dejaremos que otros departamentos se unan también. Bueno, no creo que podamos posponer esto hasta que los Estados Unidos entren en acción. En algún lugar, a mitad del camino, probablemente tendré que abrir esta puerta un poco. En cualquier caso, esto muestra lo entusiasmada que estaba la gente de otros departamentos de Corbion con el sistema. Como dije antes, la co-makership con TTS y la flexibilidad de los consultores de TTS no ha tenido precedentes. Creo que incluso les dije, está bien ser un poco más estrictos con nosotros. Es un poco holandés, pero lo diré de todos modos. La inversión en los materiales de formación es sustancial, pero en este caso, realmente aceleró la adopción del usuario final en la primera ola. Y ya puedo ver cómo ya empezamos a formar a los usuarios clave en Europa. Realmente está dando sus frutos y es una inversión que vale la pena. Como se mencionó anteriormente, realmente queríamos proporcionar a los usuarios un material de formación moderno. Empezamos con una semana y en Europa, aproximadamente 500 usuarios finales necesitan ser entrenados. Por lo que esto llevará hasta tres semanas en las que empezaremos con la formación en el aula y después de eso, la gente empezará a trabajar en ello por sí misma, incluso después de la puesta en marcha. Y la parte divertida del material de formación es que puedes controlar cómo lo usa la gente. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que un departamento de Asia dedicó mucho tiempo a esa transacción específica para el material de formación. De esta manera, pudimos determinar las partes para las que necesitábamos un entrenamiento de actualización y reunir a los empleados de ese departamento, ya sea el departamento financiero o el de logística, y decirles vamos a repasar esto de nuevo en clase. Funciona muy bien. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos en los que estoy trabajando ahora mismo? Hank ya lo mencionó. Es algo que me gusta mucho de TTS. En un cierto momento, entregarán el proyecto y tendremos que valernos por nosotros mismos. También en lo que respecta al desarrollo del material. Esto es todavía algo que estoy viendo. ¿Cómo resolver esto y dónde posicionarlo? ¿Debería ser en el departamento de IT? ¿En el departamento de recursos humanos? ¿O tal vez en un departamento de formación independiente? Actualmente, estamos debatiendo sobre eso. ¿Cómo organizamos el mando? Todo el mundo quiere sentarse en la primera fila, pero eso no es posible, porque entonces perderíamos el enfoque. Hemos comenzado a implantar un sistema de LMS en nuestros SuccessFactors. Me gustaría hacer una conexión con eso. Y como dije antes, la conexión adicional con otros departamentos dentro de Corbion. Y una de ellas ya ha comenzado. ¿Verdad, Hank? Sí. Digamos que no fuimos capaces de mantener la puerta cerrada por allí. Pero estoy seguro de que el departamento legal y probablemente recursos humanos no pueden esperar para empezar a presentar el material de formación en Corbion de una forma bonita y moderna. ¡Gracias!